La empresa fue formada en el año 2000, recordemos que el hoy presidente en ese año no era ni candidato, era militar y en esa época hubo un levantamiento en Locumba, después el andahuaylazo y la empresa ya contrataba con el Estado. Quiero decir, esto explico para que vean cómo era la atmósfera en que la empresa ha estado trabajando desde hace 12 años. La empresa ha estado contratando con el Estado desde el 2003, con el gobierno de Alejandro Toledo y con el gobierno de Alan García. Y en esos años ha contratado por lo menos 10 veces más de lo que ha podido contratar en el actual gobierno. Pero como soy hermano del presidente y he tenido una participación en una empresa en forma minoritaria, han armado un escándalo. Un escándalo donde el procurador me ha acusado por todos los medios, televisión, radio, periódicos. El fiscal ya me perturó en la investigación y yo ya me personé a la fiscalía. Y hasta el Congreso me ha citado. Todo por una empresa que es una pequeña empresa, una PyME. La verdad es que me iría mejor si no fuera hermano del presidente. La acusación que se me imputa está basada en dos pilares. Una, que soy hermano del presidente y otra, que he tenido participación minoritaria en una empresa que ha ganado una licitación. En ese caso no hay nada ilícito. Es una empresa con experiencia, con historial de ventas y contratos con el Estado y si en caso hubiera algo administrativo, le toca a la OCE investigarlo. La campaña mediática contra mi persona quiere hacer parecer como que para ganar una licitación con el Estado hay que ser hermano o familiar del presidente o de algún congresista. Yo rechazo todo eso. Yo a mi hermano no le debo nada, él no me debe nada.